Hola, mi nombre es Diana Martínez, soy de Albertville, Alabama y quería compartir lo que este fin de semana aprendí en la conferencia CERN. Aprendí bastante sobre el racismo y la discriminación y cómo todo viene de una misma raíz y maneras de que podemos pararlo y ayudar a dejar desparcerlo. Entonces quería agradecerles bastante por sus donaciones y por toda la ayuda que nos hicieron para poder ayudar a gente como yo de Alabama a venir a aprender todo esto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jaime, vengo de la ciudad de Toscaluza. Gracias por todo, por sus donaciones y lo que aprendí hoy. Sí, hay que respetar y todos somos iguales y necesitamos cambiar la forma que pensamos. Muchas gracias a todos. Hola, mi nombre es Felicia Aldeana y estoy de Birmingham y quiero agradecer a todos por el donaciones. Tienes que aprender a pensar en temas que a veces no tienen más. Gracias a todos. Hola, mi nombre es Juliette Zambrano y vengo de Toscaluza, Alabama. Estoy muy contenta de poder haber estado aquí en la conferencia CERN. Aprendimos mucho y necesitamos de su apoyo para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias. ¡Hasta aquí! ¡Ha! ¡Me nos ayuntó! ¡Fuera hora! ¡Si se pueden! ¡Si se pueden!